Con José Silva Fue en un día domingo que nos conocimos y estaba solita ella en la quebrada Detrás de un arbusto yo la contemplaba y ella ni siquiera cuenta se daba Fue en un día domingo que nos conocimos y estaba solita ella en la quebrada Detrás de un arbusto yo la contemplaba y ella ni siquiera cuenta se daba Pasado y el tiempo la sigo queriendo, pasado y el tiempo la sigo adorando Pasado y el tiempo la sigo queriendo, pasado y el tiempo la sigo adorando Mi niña bonita, reina de mi hogar, seguro que siempre la voy a adorar Mi niña bonita, reina de mi hogar, seguro que siempre la voy a adorar ¡Suguro sabor de tres natas! Lavaba su ropa en todas vacaciones y el hermoso sol me la iluminaba Con su pelo suelto, sus mejillas tiernas y sus rojos labios me ilusionaba Lavaba su ropa en todas vacaciones y el hermoso sol me la iluminaba Con su pelo suelto, sus mejillas tiernas y sus rojos labios me ilusionaba Pasado y el tiempo lo sigo queriendo, pasado y el tiempo lo sigo adorando Pasado y el tiempo lo sigo queriendo, pasado y el tiempo lo sigo adorando Mi niña bonita, reina de mi hogar, seguro que siempre la voy a adorar Es mi niña bonita, reina de mi hogar, seguro que siempre la voy a adorar Para que lo bailen en San Gil, Bogotes y toda Colombia Tal vez con las fuerzas que el amor me daba me acerqué pa' ver si la saludaba Como estas princesas, ella pegó un brinco y detrás de unas piedras se me ocultaba Tal vez con las fuerzas que el amor me daba me acerqué pa' ver si la saludaba Como estas princesas, ella pegó un brinco y detrás de unas piedras se me ocultaba Pasado y el tiempo lo sigo queriendo, pasado y el tiempo lo sigo adorando Pasado y el tiempo lo sigo queriendo, pasado y el tiempo lo sigo adorando Mi niña bonita, reina de mi hogar, seguro que siempre la voy a adorar Mi niña bonita, reina de mi hogar, seguro que siempre la voy a adorar